Los contadores públicos, además de ser buenos para disminuir costos, aumentar utilidades, somos realmente buenos para generar ingresos extra. Pero, ¿qué ingresos extra puede generar un contador público en el 2019? Ahora. Ya. ¡Ay, qué no! Y tres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Correa, soy contadora público y si la contabilidad es tu programa, invítame a hacer la dos ocasiones. Antes de empezar este video, quiero decirte dos cosas. La primera, que estoy muy agradecida por todas las personas que creen en mí, que día a día motivo e impulso, pero obviamente esto es de parte en parte, porque ustedes también me motivan y me impulsan a seguir con mi canal. Ya casi somos 10.000 suscriptores y más que números son personas que logro impactar. Así que muchísimas gracias por eso. Estoy planeando hacer un video especial de 10 cosas que no saben sobre mí, así que si quieren hacer alguna pregunta, ya saben que la pueden dejar en sus comentarios. Y lo segundo, muchísimas gracias por la acogida que tuvo el último video de hábitos para un contador exitoso. De verdad que me llena de muchísima emoción saber que hay cada vez más contadores que tienen una visión diferente y que quieren cambiar la manera en que se ven y quieren hacer las cosas diferentes como contadores públicos. Así que si no te has visto este video, lo voy a dejar por aquí. O si te lo quieres ver después de terminar este video, pues te lo dejo en la cajita de descripciones. Sin más preámbulos, empecemos. Los contadores públicos, además de ser buenos para disminuir costos, aumentar utilidades, somos realmente buenos para generar ingresos extra. Pero, ¿qué ingresos extra puede generar un contador público en el 2019? Lo primero, infoproductos. Si no sabes qué son infoproductos es porque probablemente no estás muy inmerso en el mundo digital, pero no pasa nada que estoy yo para explicarte. Una manera de crear un infoproducto es crear un libro que se pueda vender a través de diferentes plataformas. Voy a poner la más conocida, Amazon. Y el trabajo es muy sencillo, determinar en qué tema eres bueno. Voy a poner un ejemplo. Yo en el tema de marketing, así que yo claramente puedo crear lo que me ha ayudado a mí a potenciar mi marca personal y a obtener clientes a través de internet. Puedo empezar con un formato muy sencillo en Word, luego exportarlo en PDF. Y si deseo maquetarlo, es decir, hacer un diseño bonito con colores corporativos, pagar a un diseñador y si deseo simplemente tener esa información, pues ya está listo para la venta y empezar a consultar en qué plataforma yo quiero subir mi e-book. Que va a ayudar y a impactar a muchísimas personas y a muchísimos colegas que tal vez tu conocimiento sea de gran utilidad para ellos. Cursos online. Es muy importante saber que tenemos de verdad muchísimas maneras de obtener dinero extra como contadores públicos y una de ellas son los cursos online. Lo mismo, determinar en qué somos buenos, qué sentimos que podemos aportar tanto a emprendedores como a estudiantes como a colegas y vender ese curso. Hay diferentes plataformas. Lo principal es comparar qué comisiones cobra cada una, qué medios de pago tiene cada una y qué nos va a servir realmente para el público al que nos queremos dirigir. Si quieren que haga un video en especial de esto, no olviden también dejarlo en los comentarios. Un ejemplo de ello también es los cursos que yo quiero lanzar, que tengo próximos a dar el lanzamiento y que si ustedes quieren ser estudiantes y quieren ser personas que se inscriban y tengan acceso a estos cursos pues también voy a dejar abajo un link para que diligencien en qué curso específico quieren hacer parte. Así que eso como primer punto. El segundo, entregables. Hay muchos expertos creando apps, hay muchos expertos creando software desarrolladores y adivinen en qué somos expertos nosotros además de muchísimas cosas más en Excel. Nosotros a través de nuestra experiencia creamos formatos que pueden ser de gran utilidad para los clientes. Pongamos un ejemplo, creaste un formato súper bueno de nómina que te ayuda a liquidarla de una manera fácil que tu pequeña empresa no tiene que invertir en un software pero que es de utilidad. Pues bueno, puedes vender ese entregable, ese formato en Excel que sirve obviamente para esa empresa como parte de tu servicio integral de todo el mes o como un plus, es decir, un adicional a los servicios que tú ya le prestas. Así que es una manera muy buena de generar ingresos como contadores públicos. La tercera, formaciones. Definitivamente el conocimiento es algo que se puede potenciar, es algo que realmente la gente va a valorar y es todo ese conocimiento que hemos tenido en una institución educativa, en una universidad y sobre todo a través de nuestra experiencia. Estas formaciones son principalmente dirigidas a nuestros colegas. Por ejemplo, si soy muy fanático de estar al día con la reforma tributaria, por ejemplo en este caso la ley del financiamiento, sé perfectamente cómo están y se debe presentar la declaración de renta, aprovechar esas habilidades, aprovechar lo bien que me gusta estar actualizado y formar un grupo de trabajo con un precio asequible para mis colegas. Esa es una manera muy práctica de crear ingresos extras. El cuarto también tiene que ver con formaciones pero principalmente dirigidas a empresas, a empresas que quieran formar a sus empleados en todo el tema de seguridad social, en todo el tema de, por ejemplo, si tienen contratistas, cómo funciona el tema con los contratistas para que ellos los tengan demasiado claro o simplemente empresas que quieran formar a su departamento de contabilidad. Podemos explotar ese tipo de conocimiento en empresas y a nuestros clientes capacitándolos, por ejemplo, en cómo tener una contabilidad organizada, cómo debes presentar la información a tu consultor, a tu contador y todo este tipo de cosas con las cuales pueden generar un ingreso extra y bien puede ser incluido en tu servicio cuando presentes la propuesta, que si no sabes cómo presentar una propuesta también te dejo un video por acá o bien puede ser un plus, un servicio adicional que prestes como contador público. Cinco, una de mis favoritas, creando contenido. Crear contenido es algo que me apasiona, hablarles a ustedes frente a la cámara. El primer principal de crear contenido es impactar a través de tu esencia, de lo que eres como profesional y de allí captar, bien sea clientes o leads. Así que crear contenido es una buena manera de crear y captar nuevos clientes. Así que, ¿tú qué esperas para crear contenido en las redes sociales? Obviamente cada red social tendrá su especialidad, tendrás que contactar con un profesional, pero es una manera muy, pero muy buena de captar y percibir ingresos extra. Sexta, para los que dicen que los contadores somos solo números, también cabe demostrar que no solo somos números. Hay muchos contadores que amamos profundamente escribir y una de las maneras de tener ingresos extras es contratar, nosotros mismos ofrecer nuestros servicios a revistas digitales, a redes sociales, bueno, a software, por ejemplo, que manejen sus redes sociales, necesiten una redacción diaria de un tema específico, o un punto crítico de acuerdo a una modificación tributaria o contable y es muy importante saber que hay personas que pagan por conocer tu punto de vista referente a un tema contable, tributario o de emprendimiento y, ¿por qué no? Tener un ingreso extra por algo que vamos a hacer y es escribir. Séptima, consultoría online. Soy, soy, pero soy partidaria de la consultoría online, me encanta. Yo creo que todo sueño de un emprendedor digital justamente es ser nómada digital, no limitarnos a un espacio físico, sí que se deberá tener por temas fiscales, pero claro que todos soñamos con ser nómadas digitales, es decir, prestar nuestras asesorías desde cualquier parte del mundo. No importa si estoy en España, no importa si estoy en Colombia, no importa si estoy en Estados Unidos, siempre podré atender a mi cliente y tener una consultoría en un tema específico de manera online. Así que es una manera de tener ingresos extras. Por poner un ejemplo, puede que tú comiences a establecer diferentes precios dependiendo del tipo de consultoría. Voy a poner un ejemplo, una consultoría de creación de empresa por 90 euros la hora. Esas son maneras en las que tú puedes empezar a establecer, establecer, pero no lo haga, establecer tus precios de consultoría online, pero es una muy buena manera de obtener un ingreso extra haciendo lo que te apasiona y es dar consultorías de algo de lo que tú eres experto. Octava, mentor. Para muchas personas en la trayectoria de tu carrera y tus avances profesionales, te vuelves un mentor, te vuelves una persona de admirar, una persona que justamente inspira a otras y hay personas que están dispuestas a pagar porque tú las guíes, porque las oyentes, porque las pulas, porque potencien todas las habilidades que tienes y corrijas las que no están tan bien. Así que hay personas que están dispuestas a pagar de mentoris. Un caso particular es el mío. Doy mentoría a estudiantes que recién se gradúan, pero no saben cómo empezar, no saben cómo presentar su propuesta de valor, no saben cómo obtener su primer cliente y no saben cómo, digamos, tener esos canales que hoy en día tenemos nosotros para vender nuestros productos o para vendernos como profesionales nuestros servicios a través de las redes sociales. Así que claramente una manera de obtener ingresos extra como contador es a través de mentoring. No solamente para estudiantes, sino también para contadores que por circunstancias no han tenido la capacidad de estar actualizados como probablemente lo estés tú. A través de podcast. Y me dirán, Dayana, ¿pero qué es podcast, por ejemplo? O, ¿cómo podemos tener ingresos a través de un podcast? Pues bien, la radio sí que tiene partes en las que, por ejemplo, uno puede escuchar su programa favorito y lo dan a las 7 y tienes que esperar el martes a las 7 para escuchar lo que quieres escuchar. El podcast, al contrario, te permite crear contenido en audio, ponerlo en plataformas como Spotify y tu audiencia sea la que decida el momento en que quiera escucharte. Hablarte un tema de tu interés. Un ejemplo, si a mí me encanta el marketing y quiero orientar a mis colegas en marketing para contadores, empezar a hablar de estos temas, de cómo manejar la marca personal, que de hecho es algo que tengo planeado hacer, y empiecen a escuchar por decisión de la misma audiencia. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener reconocimiento? Que pueden haber marcas que me paguen por aparecer en la mitad de este podcast, en la mitad de ese programa de marketing para contadores, por ejemplo. Y ahí, de esa manera, voy a estar generando ingresos. Cada vez que tenga más audiencia, obviamente, van a haber más personas interesadas y puedo monetizar de esa manera como de muchas otras más. Y lo mejor, estoy haciendo algo que me apasiona, estoy hablando de un tema que me gusta y lo estoy haciendo a través de audio. Ni siquiera algo como YouTube, que implica un poco más de, digamos, de esfuerzo y dedicación en el tema de edición, de grabar el video y todo esto. Y la 10, no menos importante, las ponencias. Ya hablamos de formación, la ponencia es un poquito diferente porque la ponencia es cuando nos presentamos como expertos en determinado tema. En un tema tributario, en un tema contable, por ejemplo, de las NIF, o en un tema, por ejemplo, ya más ligado a lo actual, que es, por ejemplo, el tema de marketing digital. Es muy importante saber que puede que las primeras ponencias o las primeras presentaciones las desgratuitas para darte a conocer, empieces a que la gente te conozca y una vez que es autoridad, la gente se empiece a dar cuenta del potencial que tienes, de lo mucho que sabes de un tema y créanme que muy seguramente habrán instituciones educativas, privadas o públicas que estarán dispuestas a pagarte por hablar de este tema en congresos, en eventos de networking o en lo que tú te imagines. Realmente hay muchísimas alternativas para crear ingresos extras como contadores públicos. Quise dar las más importantes, quise también dar las que he aplicado para demostrarles que realmente sí es posible, que aparte del tema operativo también tenemos un tema que nos permite ser un poco más creativos y un poquito explotar nuestra pasión referente a esta profesión tan hermosa que es la contadoría pública. Si este video te gustó no olvides suscribirte, darle like y comentar. No sé si tienes otra fuente de ingreso que puedes tener como contador público, si es así, déjalo en los comentarios y compártelo con tus colegas y nos vemos en la próxima. Un beso. Bueno, también quiero decirles que me disculpen si pusieron un poco de eco, pero había grabado un video para ustedes que adivinen que esta pila del micrófono se me acabó, así que bueno, fue imposible encontrar una pila en este momento, pero obviamente quería grabar este video hoy y llegarles con mi contenido de Valer, así que pues nada, eso es todo. Un besito.